Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este God of War, aquí seguimos dándole caña con Kratos y con Atreus. Bueno pistachos, pedazo de capítulo el anterior, con la última pelea contra Valdur, Freya está cabreadísima con nosotros por habernos cargado a su hijo, de hecho ella hubiera consentido morir ella y así pues salvar a Valdur de cualquier modo. Así que Freya cabreadísima con nosotros, nos ha tirado al gigante este a la cabeza, en plan a ver si era capaz de pararnos o incluso matarnos, ¿vale? Con tal de que no acabáramos con su hijo. Así que cabreadísima, pero bueno, la verdad es que la batalla ha estado muy épica, ha estado muy 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 bien y tengo mucha curiosidad por entrar aquí en esta puerta a ver qué hay. Porque en la barca realmente nos pone para irnos. Cámara oculta Odín. ¡Uh! Cámara oculta de Odín. Interesante. ¿Y esto? Ah, vale, estamos conectando caminos. ¿Aquí ya estuvimos entonces? No, no puede ser. ¿Aquí ya estuvimos? No puede ser. ¿Estuvimos ya aquí realmente? Ahora mismo ando un poquito perdido, ¿eh? Si os digo la verdad. Si hay aquí una Valkiria, pues la verdad es que me molaría pegarme con ella un poco y ver si estamos preparados o no estamos preparados con esta build. Pero esto tiene pinta de que aquí ya estuve, ¿eh? Ese cofre parece que está abierto. Lo que no sé es cómo pude estar aquí ya antes. No sé, no me cuadra. Sí, este cofre ya está abierto, efectivamente. Pues no sé, esto es un poco raro. Sí, sí. Ya estuvimos aquí. No sé qué Valkiria sería. Pero aquí ya estuvimos. Vale, pues nada, nos agarramos entonces. No vamos a perder más tiempo. Vale, vamos a salir. Y entonces lo que vamos a hacer es coger la barca, ¿vale? Porque podríamos llegar antes al templo de Tyr con ese portal azul sin ir más lejos. Pero tengo curiosidad por ver en la barca, a ver si podemos acceder a algún sitio nuevo o nos dejamos algún cofre o alguna cosilla, ¿vale? Así que... Vamos a volver a barca y a ver qué pasa. Vamos a volver a... Remando con la barca y a ver si nos dejamos algo, ¿vale? Llevamos tres Valkirias. Nos quedan... Me parece que son ocho en total. No sé si contando a la reina o sin la reina. No lo sé. ¿Vale? No sé si son ocho o nueve, entonces. No lo sé. Creo que son ocho en total. Reina incluida. Así que... Así que nada. Si son ocho con reina incluida, pues... Llevamos tres. Quedan cinco. Si es sin la reina, pues entonces nos quedan seis. Y Muspelheim, pues nada. Nos queda completarlo entero. Seguramente sea lo primero que haga, ¿vale? Muspelheim. Es quizás lo que más prisa me corre después del juego. Pero vamos. Vamos a... Llegar hasta el final. No creo que nos quede ninguna... Ninguna pelea más. Vamos, no sé. Yo creo que esto ya ha sido el final de los finales. Pero bueno, nunca se sabe. Vale, creo que esto es simplemente... Sí. Creo que esto es simplemente... Mi primer trabajo, mis amigos y yo trabajábamos para el rey de las hadas. Por la noche, el bosque nos pertenecía a mis amigos y a mí. Los buenos nos llamaban. Menuda banda de brigones. No hacíamos más que alborotar y meter en líos a los mortales. Pero mientras el señor estuviese divertido, nos dejaba hacer lo que quisiésemos. Entonces un día algo no le hizo gracia y decidí marcharme. Afortunadamente, el tiempo y la experiencia permitieron que pasase de ser una alegre nómada al dechado de virtudes que hoy vienes ante ti. Cómo mola vivir, tío. Bueno, pues nada. Vamos al templo de Tyr. Vamos a ver si podemos viajar ahora a Jotunheim con los dos ojos de Mimir. Y poco más. Y a tirar las cenizas de Fey. En teoría, según la mitología nórdica, tampoco soy un experto en mitología nórdica. O sea, que quiero decir que puedo cometer algún gambazo en algún punto. Si hay algo que sea incorrecto de lo que diga, pues dejármelo en los comentarios. Pero en principio, hasta donde yo sé, con la muerte de Valdur se anuncia el Ragnarok. ¿Vale? O sea, una de las señales de que el Ragnarok va a venir es la muerte de Valdur. ¿Vale? Por eso esa obsesión de Freyja en protegerle tantísimo. O sea, no solamente por el amor maternal que le tiene, que por supuesto, ¿vale? Sino porque si Valdur muere, el Ragnarok viene. Entonces, por eso, Freyja le lanza el hechizo ese para que nada le afecte. Porque ante todo, Valdur no puede morir. Porque como muera, el Ragnarok viene. Y ya sabéis que el Ragnarok es el apocalipsis. Es el fin de todas las cosas. La muerte de todos los dioses y la muerte de todo el mundo. O sea, en el Ragnarok va a caer todo el mundo. ¿Vale? Es el fin de todo. Entonces, claro, ahora que Valdur muere, pues se supone que no dentro de mucho ya tiene que venir el Ragnarok. Y por eso esa obsesión de Freyja de decir, pues es que tengo que proteger a mi hijo a toda costa. Porque es que como mi hijo muera, nos vamos todos. ¿Vale? Así que no me extrañaría nada que el siguiente God of War, porque supongo que habrá otro más, ¿vale? Sobre todo en vista de lo bueno que ha sido y cuantísimo ha gustado a la gente. Pues no me extrañaría que el siguiente God of War fuese Ragnarok. God of War-Ragnarok. ¿Vale? Porque tiene toda la pinta. No puedo creer que vayamos a ver gigantes. Bueno, si las cosas van según el plan. Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Bueno, vamos a meter el Bifrost. Vanaheim, reino no disponible. Odin ha impedido el acceso a este reino. No funcionará la runa de viaje. Vale. Jotunheim. Vamos a ver un poco qué es lo que hay. Alfheim. Vale. Helheim. Svartalfheim. ¿Esto qué es? Odin ha impedido el acceso a ta ta ta. Vale. Asgard. Es decir, Odin ha impedido el acceso a tres reinos. ¿Vale? A Asgard. Asvartalfheim. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Esto es Nilfheim. Muspelheim. Y Vanaheim. ¿Vale? Vale. Pues nada. Vámonos a Jotunheim. Viajar. Se supone que ahora que a los ojos de Nimir. La cabeza. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah. No lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? Dale caña. ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. La música, tío. ¡Qué buena la música! Es buenísima. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto, pero si alguien te encontrara... Con los tersos cántaros de Lady Sif. Lo habéis conseguido. Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Te vas a quedar con ellos, ¿sí? ¡Oh, maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! De acuerdo. ¿Listo? Bueno. Esto pinta épico, ¿eh? Ahora, de todas maneras, os cuento más cosillas, ¿vale? Más cosillas que sé sobre la mitología nórdica. Insisto, no soy un experto, ¿eh? Me puedo equivocar en algunas cosas. Si puede que algunas cosas no las esté interpretando bien, ¿vale? Pero ahora os cuento más cosillas porque yo... Hay algunas cosillas que me sé. Y creo que pueden ayudar a esclarecer un poquito cómo va a continuar la historia de God of War. ¿Vale? Yo ya tengo mis propias teorías. Tengo mis propias teorías. Además, hay una cosa que me ronda la cabeza. Ahora os la cuento. Y que creo que puede ser interesante. Creo que puede ser bastante interesante. Vale, aquí estamos. Mira. Son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Sí. Así es. ¿Qué haces? Con las vendas. Con las cicatrices de las cadenas. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Las cenizas. Llévala. Llévala. Se las había pedido un montón de veces, ¿eh? A lo largo de todo el viaje. Y nunca le había dejado llevarlas. Hasta ahora. Vale. Pues ahí está el portal. Cómo mola. Qué bonito. Vamos para adelante. Chico. No es nada. Pensé que en este punto iría a voces. Yo hay una cosa que todavía no me aclaro. Y es cómo ha conseguido hablar el niño con la serpiente. De acuerdo que el niño tiene facilidad para los idiomas. Pero, joder. Es que el único que sabía hablar con la serpiente era Mimir. A no ser que Mimir le haya enseñado o algo. Pero vamos, en ningún momento ha aparecido eso. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar? ¿No quedaron demasiados? ¿Y esto? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar. Los que quedaban. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. Como de costumbre. Aquí al pobre Thor le ponen a parir, eh. Muchas veces. Tenemos la visión del típico... El Thor de Marvel. Buenazo, que tal, no sé qué. Y qué va, qué va. Aquí, desde luego, Thor es... Vamos, es el mal. O sea, lo ponen a parir, pero vamos. ¿Quién es el guardián? ¿Quién es el guardián? Yo qué sé. Ni idea. Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respóndese una pregunta y aparecen otras dos. Espera, padre. Está ocurriendo algo. Ojo, eh. Esa es fey. Con el hacha. Es tu hacha. Es madre. Sí. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Tu madre era una giganta, me parece a mí. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Estaba todo vaticinado. O sea, era una profecía. La pelea con Valdur. Pero acaba de pasar. Espera. Que entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero. ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. Tu madre también lo hacía. No sabías que... Si ella era una gigante. Yo también lo soy. Sí. Hijo de una gigante. Y de un dios. Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Valdur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confío en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí. Lo estamos. Ey, ¿y eso? Kratos muerto y el niño? ¿Qué es...? Uy, 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 uy. ¿Lo habéis visto? Estaba Kratos como tendido en el suelo muerto. Y el niño vomitando una especie como de... Como... Oh... Me acabo de dar cuenta de algo. No lo voy a decir todavía porque supongo que lo dirán ahora. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Claro, es que... Yo parto con ventaja. A ver. Uy, 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 uy. Pues esto puede ser una bestialidad, ¿eh? Antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Me acabo de dar cuenta de una cosa al ver ese último grabado. Y no voy a decir nada porque supongo que lo tendrán que decir ahora, ¿vale? Si se acaba el juego y no lo dicen, entonces os cuento lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo creo que... Porque ese grabado último ha sido muy revelador, ¿vale? Así que si se acaba el juego y no lo cuentan, lo que yo creo, os lo cuento yo. Os lo prometo. Pero no lo voy a decir antes de tiempo porque si no, a lo mejor me cargo la sorpresa del final. No lo sé. Es que yo tampoco he visto el final del juego, ¿eh? Entonces no sé si lo van a decir o no lo van a decir, pero es que me ha resultado como muy evidente con ese grabado. Cualquiera que sepa un poquito de mitología nórdica se hubiera dado cuenta al mirar ese grabado, ¿eh? Y yo tampoco es que es un experto, ¿eh? Yo conozco algunos detalles. Tampoco... Un montón de gigantes muertos, ¿eh? ¿Qué? Un montón de gigantes. Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Un momentazo, ¿eh? Y la madre les envía aquí para que vieran todos esos grabados, o sea, era posta y todo estaba profetizado, todo estaba previsto que iba a suceder así. Eso me da que pensar sobre otra cosa por donde yo creo que va a tirar el próximo título de este juego, ¿eh? Ahora os cuento, ahora os cuento. Brutal. Han desaparecido. Eso parece. No hay nada que hacer aquí. Vamos. A no ser que Tyr los haya escondido también, los haya protegido y no sé. Así que... Madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en paz de mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Ahí lo tenéis. Es que... Claro. ¿Loki? Esta era la bomba que yo... Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Qué fuerte. Te responderé otro día. Vámonos a casa. A ver, os cuento. Dejadme que os cuente. En ese último grabado salía Kratos tumbando en el suelo como moribundo. Y Loki, como teniendo un momento así de estos de... Pues de rabia, ¿no? Por la muerte de su padre. Y estaba escupiendo como una especie de serpiente. Cualquiera que sepa un poquito de mitología nórdica sabe que la serpiente del mundo, ¿vale? Loki tenía hijos en la mitología nórdica, ¿vale? Loki tenía una serie de hijos. De hecho, pero los hijos que tenía eran como animales, ¿vale? Fenrir es un lobo también gigante que también es hijo de Loki. Y la serpiente del mundo, Jormungandr, era hija de Loki, ¿vale? Entonces, claro, yo no me he dado cuenta hasta que he visto ese grabado. Cuando he visto ese último grabado en el que al chico le estaba saliendo la serpiente de la boca, yo decía, es que entonces el chico es Loki. Porque la serpiente del mundo... ...cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No, no lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. Vale, os sigo contando. Más cosas acerca del siguiente título. Yo creo que en el siguiente título va a haber un montón de viajes temporales. ¿Por qué os digo que va a haber un montón de viajes temporales? O al menos uno. Porque, si os dais cuenta, Faye sabía que todo esto iba a pasar. Es decir, todo esto estaba profetizado aquí en la pared. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ha. No. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad y bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Lo dicho, yo tengo la teoría de que en el siguiente título va a haber un montón de viajes temporales y tengo mis motivos. Lo primero, Faye sabía que todo esto iba a pasar. Toda esta historia que hemos vivido con Atreus, con el niño, estaba completamente profetizada en la pared. Entonces, todo esto ya se conocía. ¿De acuerdo? Y luego yo tengo la teoría, os lo he dicho un montón de veces, que encuentro muchas similitudes entre Tyr y Kratos. ¿Vale? ¿Por qué? Ambos dos son dioses de la guerra. Tyr ha viajado por un montón de partes del mundo. Ya se ha confirmado que Kratos... Por si no lo sabíais, os lo cuento yo. Lo que ocurrió en Grecia, en el God of War III, cuando él se carga a todos los dioses, etc. No ocurre, y esto no ocurre inmediatamente después. No es que Kratos se carga a su padre y después sucede este juego. No, no. Es que desde God of War III hasta este nuevo God of War han pasado siglos. Siglos por los que Kratos ha viajado a incontables civilizaciones y ha estado en mogollón de sitios. Ya sabéis que Kratos no envejece como un mortal normal, sino que Kratos envejece muy despacio. Tan despacio que es que es tremendamente longevo. Entonces, claro, yo encuentro demasiadas similitudes entre Kratos y Tyr. Si esto es cierto, y Kratos es Tyr, Tyr, o sea, Kratos, también viajaba en el tiempo. Y hacía esos viajes temporales sabiendo que luego iba a encontrar las propias pistas que él dejase para él en el pasado. O sea, es un poco lioso, pero él se dejaba pistas a sí mismo para que el Kratos del pasado encontrase todas las historias. ¿Vale? Gente a la que ayudar. Quizás madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Además todo... ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Me alegro de que ganara el tuyo. Entonces, no sé, Kratos también era... O sea, también dicen que Tyr era como muy amigo de los gigantes, que Tyr era como siempre defendía a los gigantes. También estaba en contra de los dioses. Me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? A charlar sobre el tiempo, eh. Ojo con eso. A charlar sobre el tiempo. Otra pequeña pullita, quizás. Explora con Atreus. Sigue explorando. Haz favores a los enanos. Libera dragones. Viaja a Muspelheim y a Nilfheim. Encuentra objetos nuevos en la tienda para obtener potente equipo con el que derrotar a las legendarias Valkirias en su estado corrupto. Vale. Valkirias reveladas. He revelado en tu mapa la ubicación de todas las Valkirias corruptas. Bien. No sé dónde... A ver. ¿Dónde? ¿Dónde están las Valkirias? A ver. Mítica resumen. Alfheim. ¿Esto es una Valkiria? No. ¿Esto? Cámara oculta de Odín. Sí, es eso. Vale. Cámara oculta de Odín. Están aquí. Vale. Bueno, pues poco a poco. Poco a poco. No hay prisa. Entonces, es lo que os contaba. Hay demasiadas similitudes. Siendo la mujer de Kratos, Faye, una gigante, pues no es de extrañar que si tires Kratos, claro, él también era amigo de los gigantes. Entonces, los intentaba proteger. Intentaba protegerlos porque además Odín está convencido de que el Raklaró va a venir por culpa de los Jotun, los gigantes. Tienes tiempo del Cielo de la Seguridad, que empezó a caer cuando murió Valdur, que se ha convertido en otra cosa. Algo propio de una profecía. ¿Un augurio para el invierno? No un invierno cualquiera, sino uno que dura tres veranos. Y cuando acaba, comienza el Ragnarok. Comienza el Ragnarok. ¿Otra nieve? Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Vaya, vaya, vaya. O sea, que él ha cambiado la profecía. La profecía del Ragnarok. Pero ya lo habéis visto. Que en cuanto ha muerto Valdur, la nevada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y se supone que viene el Ragnarok. Lo que pasa es que Kratos ha cambiado algo. Por lo que el Ragnarok se retrasa, ¿vale? Te dan como 100 inviernos para que eso pase, como 100 años. Bueno, no puedo. No puedo salir. Madura de muñeca. ¿Y esto? Esto es nuevo. Lo que quiere decir es que el Fimbulbert ha llegado. La madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Sí, ya lo hemos ainda. Pues si vais a casa, no os detengáis mucho y sobre todo no mudáis. Bueno, y si no vais a casa, lo mismo. Vale. Parece ser que hay que volver a casa. ¿Puede ser? Vamos a volver a casa. Entonces, lo que os digo. Yo tengo la teoría de que a lo mejor Kratos puede ser Tyr y si esto es cierto, entonces hay viajes temporales, ¿vale? Porque la cámara de Tyr y el templo de Tyr y todo esto, pues Kratos lo debió dejar preparado previamente para precisamente que su yo del pasado, pues lograse encontrar todas estas historias, ¿vale? Así que esa es otra teoría que tengo. Y luego, Jormungandr supuestamente un día aparece en Midgard porque sí, sin previo aviso. ¿Vale? Me parece que no. Jormungandr en teoría aparece un día en Midgard porque sí, ¿vale? Y en realidad nos dicen que esto no es cierto. Ese Jormungandr, esa serpiente del mundo que aparece ahí, ¿vale? Y colección aparece, esa serpiente se estaba dando, se estaba peleando con Thor en el Ragnarok. Y Thor es capaz de mandar, o sea, en esa pelea Thor la pega un guantazo tan grande, tan fuerte, que la manda al pasado. Por eso Jormungandr aparece aquí de repente, de la nada, porque sí. Entonces, os quiero explicar que hay viajes temporales y escuchamos muchas veces los murales, ¿vale? Cuando los abrimos, dicen, no, es que Jormungandr se peleará o se ha peleado con Thor en algún punto. Hablan en pasado o en futuro. Es decir, va a haber viajes temporales. Yo estoy convencido, absolutamente convencido de que en algún punto en God of War va a haber viajes temporales. Y entonces las cosas se van a entender muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimo mejor. Así que nada, y con respecto a que el niño es Loki, pues bueno. Bueno, pues ahí lo tenéis, menuda bomba. Me ha parecido una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Jejeje. A ver, ¿y si entramos ahora? Hora de descansar. Voy a pasar el invierno durmiendo. Yo he oído que supuestamente si venimos aquí luego, después de pasarnos el juego a casa, vemos un final secreto. Vemos un final secreto. Por eso he venido aquí, ¿eh? Por eso he venido aquí. Que no he querido hacerme spoiler de nada, pero sí que estas cosillas, sin hacerme spoiler, sí que... Bien. Sí que me las sé. Que viniendo aquí se desbloqueaba un final secreto, así que... Lo que no sé es cuál es el final secreto. Eso sí que no lo he visto. Ni el final del juego tampoco lo había visto. No tenía ni idea. Años más tarde. No dicen cuántos, ¿eh? El Ragnarok estaba a 100 años de distancia. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡No jodas! ¿Este es Thor? Tiene que ser Thor, tío. ¡Oh! ¡El Mjolnir! Ya está. ¡Dios! Pues nada. ¡Dios! ¡Madre mía! Pues nada, ya está. Está confirmadísimo que en el próximo juego nos vamos a partir la cara con Thor. ¡Madre mía! Bueno, pistachos, por fin hemos terminado la historia, ¿eh? Ya está bien. La verdad es que me ha costado. Pero bueno, como voy despacito y voy consiguiéndolo todo y haciéndome todo el contenido y con mucho cuidado de no dejarme nada y tal, pues la verdad es que, bueno, he tardado un poquito en completarlo. Pero también es verdad que, bueno, en mitad de esta serie se me perdió un familiar, entonces lo tuve más complicado para grabar. Bueno, bueno, no sé. La verdad es que... Y luego, aparte, el juego es largo, ¿eh? El juego parece que no, pero para hacer el contenido al 100%, uf, es larguete, ¿eh? Es bastante larguete. Hay un montón de cofres que conseguir, un montón de cosas secundarias, mapas del tesoro, hay un montón de contenido, la verdad. Así que no sé, la verdad es que lo que es la historia del juego, yo que conozco unas ligeras, ligerísimas pinceladas de la mitología nórdica, ¿vale? Conozco poquito, en realidad conozco poquito, pero bueno, conozco algún detalle. Me parece bastante fiel dentro de lo que cabe, dentro de que es un juego y evidentemente, aparte de la historia, se la inventan, porque obviamente se la tienen que inventar. Me parece bastante fiel, bastante, bastante fiel. Y no sé, lo de que el hijo es Loki, pues bueno, eso es una pedazo de bomba increíble. Eso es una pedazo de bomba increíble, pero es que hay mucha gente que esto le despista. Porque dice, pero si es que Loki en realidad es hermano de Thor, y como es hermano de Thor, tiene que ser hijo de Odín. No. Thor es adoptado, es hijo de gigantes, ¿vale? Es hijo de gigantes. Thor nunca ha sido un hijo natural de Odín, nunca. Y nunca ha sido un hermano real de Thor, ha sido un hermanastro, ¿vale? Ha sido un hijo adoptado. De hecho, en Marvel, no me acuerdo, no sé si es la película de los Vengadores, la de los Vengadores, la 1, ¿vale? Me parece que hay una coña con eso, de que le dicen, joder, pero es que, ¿qué pasa con tu hermano? Que tu hermano está reventando la ciudad, ¿no? Y hay un momento en el que Thor dice en plan de cachondeo, es que se ha adoptado. Bueno, pues es que eso de que se ha adoptado es verdad. O sea, es que verdaderamente se ha adoptado. Loki es hijo de gigantes, ¿vale? En este caso, pues claro, en la mitología real, pues claro, Kratos no existe y entonces el hijo de, o sea, la madre de Loki es Faye, que no tiene ese nombre real. Es Faye no sé qué, ¿vale? Es un nombre así un poco más extraño. Y el padre, pues es otro gigante, otro gigante sin más. Lo que pasa es que en este caso, para poder hacer el juego, pues han quitado ese gigante y han metido a Kratos. Bueno, vale, de acuerdo. Pero vamos, lo demás está bastante bien. Lo demás está bastante bien y los nombres y de muchos personajes. Mimir, por ejemplo, es real, ¿vale? Mimir aparece en la mitología nórdica real. No sé mucho de él, la verdad, prácticamente no sé nada, pero sé que existe. Faye también, lo que pasa es que ya os digo que tiene un nombre un poquito más complejo. Es Faye, digamos que es como el diminutivo de su nombre real. Su nombre real es un poco más complejo. Ya sabéis que los nombres nórdicos también son súper raros, muchos. Y luego, pues los Aesir, los Vanir, todo eso es cierto, todo eso es cierto. No sé, Thor, Odín, Loki, la serpiente del mundo, Fenrir, no sé. En fin, está muy bien. La verdad es que es bastante, bastante fiel, bastante fiel. No sé, me parece... Y luego ya como resumen de juego, no sé. Ya sabéis que siempre que termino un juego me gusta hacer un pequeño resumen. Pues, ¿qué os puedo decir? Increíble, no sé. Yo creo que puedo decir sin miedo que es lo mejor que he jugado de Play 4 hasta la fecha. Es verdad que yo la Play 4 la tengo desde hace poco, pero vamos, no creo que haya títulos que se le acerquen mucho, sinceramente. Me parece un juego que es un antes y un después. De verdad, si a partir de aquí todos los juegos se pareciesen un poco más a God of War, de verdad que viviríamos una época dorada de los videojuegos. Porque de verdad que es tan bueno, es tan inmersivo, está tan mimado y tan cuidado absolutamente todos los detalles a nivel gráfico, narrativo, todo, todo, todo. Y la música, pues no tenéis más que oírla mientras me escucháis a mí. O sea, la música es impresionante. Impresionante. O sea, es para descargársela y escuchársela 20 veces seguidas porque, vamos, la música es increíble. Es muy buena. Así que nada, no sé, muy bien enlazado. Muy bien enlazada la historia de Kratos del pasado con todo esto nuevo que está ocurriendo. Luego ha habido verdaderos momentazos. Esa primera pelea con Baldur al principio del juego ha sido un momentazo. Otra pelea, otro momentazo buenísimo fue cuando apareció Atenea y cuando coges las espadas del caos yo me eché las manos a la cabeza. No me lo esperaba. Yo decía, pero esto es una barbaridad. Esto es increíble. Esto es, para los fans, se van a volver locos. O sea, es increíble, impresionante. No sé. Siempre me gusta hacer un poquito de crítica. Y pese a que a lo mejor pueda decir que un juego es muy bueno, siempre le saco punta en uno o dos aspectos. Siempre, 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 siempre. Y mira que he jugado juegos buenos y he traído juegos buenos al canal. Monster Hunter, por ejemplo, le saqué punta en el sentido de que, pues yo qué sé, era un juego complejo. Era un juego que a lo mejor no todo el mundo tenía la paciencia de sentarse y empezar a entender qué hacían todos los objetos. Cuáles eran los puntos débiles de todos los monstruos. De qué manera se podían conseguir todos los objetos de los monstruos. No sé. Es un juego que requiere mucha paciencia. Entonces, bueno, eso no es que sea un punto negativo, pero es algo a tener en cuenta a la hora de jugarlo, ¿no? Pero la verdad es que con este God of War no se me ocurre... No sé. Me quedo en blanco a la hora de sacar punta o hacer una crítica... Es que no sé qué decir. No sé qué decir. Me parece muy bueno en sí mismo todo. No sé. No puedo decir nada malo, en realidad. Es que es muy bueno. Es genial. No sé. Es genial, es genial. Y además el combate se transforma, porque al principio tú lo vas jugando y dices... Bueno, parece como que el combate va a ser como bastante sistemático, bastante normalito, todo el tiempo, todo el juego. No, como un Dark Souls. Pero es que qué va. Qué va. Para nada. O sea, es que el combate evoluciona una barbaridad. O sea, no es como un Dark Souls. Empieza siendo como un Dark Souls. Luego no tiene nada que ver con un Dark Souls. O sea, le mete 100 patadas a un Dark Souls. Y no estoy diciendo que Dark Souls sea un mal juego, porque Dark Souls es buenísimo también. Pero es verdad que el sistema de combate de un Dark Souls es muy simple, muy básico y es igual todo el tiempo. En este God of War ni de coña, ni de coña. O sea, el sistema de combate evoluciona una barbaridad. Es impresionante. Es impresionante la evolución que tiene. Ya lo habéis visto. Las últimas peleas yo ya jugaba directamente con ataques runicos, que se reutilizaban muy rápidamente y metía una barbaridad de daño. No he tenido todavía la oportunidad de probarlo con una Valkyria, pero lo veremos. Os la traeré al canal, no os preocupéis. A partir de ahora vamos a hacer Muspelheim, Valkyrias y Nilfheim. Así que lo veremos. No sé. No se me ocurre nada malo, de verdad. No se me ocurre nada malo. La historia está cuidadísima, bastante fiel a la mitología nórdica. Enlaza perfectamente con las historias del pasado de Kratos. Continuamente hay referencias al pasado de Kratos y a esos juegazos míticos de God of War que tanto nos gustaron a todo el mundo y que tan buenos eran ya allá por la PlayStation 2. Y no sé, no sé muy bien qué deciros. No sé. Es imprescindible, es imprescindible. Me duele especialmente por la gente que tenga una Xbox o una Nintendo porque creo que es un juego que merece jugar todo el mundo y me parece que sería mágico que fuese un multiplataforma. Ya sé que lo que estoy diciendo es absolutamente imposible porque evidentemente esto es un exclusivo y es de Sony y esto es el book insignia ahora mismo de PlayStation 4. Pero es tan bueno que me da lástima que haya gente que se lo pueda llegar a perder. Sinceramente. Es tan bueno que me da lástima que haya gente que se lo pueda llegar a perder y eso pues hombre, no sé, no sé, no sé. Pero claro, supongo que las compañías juegan con estas cosas, claro. Ellos sacan un juegazo impresionante, un exclusivo y de esa manera pues también te venden su consola, ¿no? Se hace para esto, precisamente. Pero vamos, es un juegazo increíble, de verdad. Es un juegazo increíble, muy bueno. Yo sinceramente no esperaba que fuese a ser tan bueno. Yo me esperaba un gran juego, pero no me esperaba esta barbaridad. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me esperaba un juego muy bueno, pero no esto. Es que es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que ahora mismo lo mejor que hay en PS4 o por lo menos mi gusto personal, ¿vale? Ya sé que cada persona tiene gustos muy diferentes y no espero que vuestros gustos coincidan con los míos. Pero desde luego yo creo que el juego de este año de PS4 sin duda es World of War y el de año pasado fue Horizon Zero Dawn. Y me parecen dos títulos, no sé, dos titanes. Me parecen dos títulos titánicos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos ambos dos. Muy buenos. Y luego pues evidentemente Xbox y Microsoft tienen los suyos, ¿vale? Que no tienen pocas cosas. Y por supuesto Nintendo tiene los suyos, tiene buenísimos también, vamos. Sin ir más lejos, el año pasado fue el año de Nintendo. O sea, vamos, Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild son títulos buenísimos, entretenidísimos y divertidísimos. Y luego Xbox, pues yo personalmente tiene, vamos, a mí por ejemplo Ori and the Blind Forest es el juego, pues no sé, uno de los juegos de los últimos años que más me ha enamorado, vamos, de lejos. A mí Ori and the Blind Forest me encanta. Y hay mucha gente que tiene un poco de perjuicios porque son así juegos que, no sé, como no son triples Asitas y tal, pues la verdad es que parece que son como peores juegos. Y qué va, qué va. Si no habéis jugado Ori and the Blind Forest, jugarlo o si preferís ver la serie en mi canal, que yo lo tengo subido, es una de las primerísimas series que tengo subidas al canal, pues animaros, echar un vistazo. Y veros la serie porque la verdad es que es muy difícil, la historia es muy bonita y el juego es muy bueno, muy bueno. Así que, no sé, supongo que cada consola tiene sus cosillas y ofrece sus cosas, por supuesto, no hay ninguna de ellas que sea mala, de verdad, todas son muy buenas. Pero este God of War es especialmente titánico, este God of War es especialmente bueno, de verdad. Este God of War es muy, muy bueno, o sea, muy bueno, muy bueno. Y es lo que os digo, por eso me da, tengo un sentimiento un poco de pena, de lástima, de que a lo mejor la gente, los usuarios de Nintendo se lo puedan perder, de que a lo mejor los usuarios de Microsoft se lo puedan perder, porque es que es tan bueno que pienso que debería disfrutarlo todo el mundo. Todo el mundo debería jugarlo, porque es muy bueno. Cualquier fan de los videojuegos debería poder tener acceso a este juego y jugárselo, porque es una maravilla. Así que, nada más. No sé si puedo quitar las letras, sí, las puedo quitar. Vale, actualidad. El futuro. El futuro. Bueno, pistachos, pues no sé, ha tenido una premonición, entonces Atreus. Ha tenido una premonición. Porque suponía que era años más tarde, probablemente con la venida del Ragnarok, quizás. Y esto era... Esto ponía que es en la actualidad, así que no sé. Supongo que ahora nos dejarán movernos a nuestras anchas y nos dejarán que vayamos un poco donde nos apetezca. Este acceso está cortado, que es donde nos peleamos con Valdur, que destruimos toda la montaña. Y ahora la única manera que tenemos de salir de aquí es con el portal este. Así que, nada más. Creo que lo vamos a ir cortando por aquí. No se acaba God of War, ya sabéis. Nos queda un montón de cosas todavía. Nos quedan Muspelheim, Nilfheim. Nos quedan las Valkirias. Nos quedan las rasgaduras. Que no sé si nos quedan cuatro por ahí. Y no sé si me dejo algo. Mapas del tesoro, no sé si me los haré. A lo mejor los mapas del tesoro ya los descarto. Porque ya, pues bueno, no creo que haya nada bueno en ninguno de ellos ya. O mejor dicho, Muspelheim y Nilfheim seguramente me den cosas mejores que lo que pueda haber en los mapas del tesoro. ¿Vale? Así que, nada más. Vamos a ir dejándolo ya por aquí. Y lo digo en todos los vídeos, pistachos. Si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo, no lo dudéis. Suscribiros, dejadme un buen like. Síguidme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir los vídeos por las redes sociales, miradís un favor inmenso, pistachos. Nada más. La verdad es que no puedo decir mucho más de este juego. Juegazo. Juegazo. Juegazo que todo el mundo debería jugar porque, vamos, es una maravilla. No sé. Me parece que... Me parece que sinceramente nadie se esperaba que fuera a ser tan bueno. Yo no digo que la gente se esperase que fuese a ser malo. Pero no tan bueno. Desde luego no tan bueno. Es muy bueno. Y luego no ha habido ni un solo momento de pantalla de carga. Ni uno. ¿Vosotros habéis visto alguno? Yo no he visto ninguno. Así que, no sé. Eso ayuda a que, la verdad, que el juego se haga bastante más inmersivo. Así que, no sé. Una maravilla. Una joya. No sé. Una joya. Esto es rejugable 100%. Vamos, no sé. El típico juego que en un futuro te aburra. Se diga, soy, me apetece jugar un juegazo de estos ultra épicos. ¿Qué juego? Pues God of War. Es que es una bestia. Buenísimo. No os olvidéis también del próximo estreno. Ya sabéis, Detroit Back on Human. Viene el 25 de mayo. Ya queda muy poquito para que salga. Y tiene una pintaza también impresionante. Muy buena, muy buena. Ya veremos a ver. Una narrativa muy cuidada. Con un toque muy detectivesco. Y ya sabéis, con... Vamos a manejar a tres androides. Inteligencia artificial. Y vamos a tener que tomar un montón de decisiones súper difíciles y súper importantes. Que van a ir cambiando un poquito el desarrollo de la historia. Y las partidas no van a tener nada que ver, por ejemplo, en la mía con la vuestra. Porque vamos a tomar decisiones distintas. Y eso nos va a llevar por caminos muy diferentes. Y va a ser súper interesante ver cómo evoluciona la historia. En un caso y en otro. Así que, la verdad, es que título muy interesante. De cara a rejugarlo. Y ver qué pasa de una manera o de otra. Y nada, recordad que lo traeremos de estreno al canal. El 25 de mayo. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente capitulazo de God of War. Vamos a ir dándole caña a Muspelhin y a las cosillas secundarias. Y nada más. Hasta el siguiente episodio, pistachos. Hasta luego. Chao.